Amigos de Puerto Venezuela, estamos de regreso en el Luandipot Park, pero no para hablar de los Marley, señor Alejandro, sino para... ¿Pero qué pasa? Que falta de seriedad. Para hablar de los venezolanos más destacados, de tres de ellos, tres de ellos, porque yo le dije dos, pero vamos a hablar de un tercero rápidamente. Sorpresa. Ajá. Está bien, está bien. Me gustan las sorpresas. Y el primero, evidentemente, es Luis Arraes. Ok. Uno que ya ha hecho historia, pero que va a continuar haciéndola por lo que vemos en esta temporada. Podría ser el primero, y lo hemos venido haciendo todo el año, y era una de las expectativas de esta tercera temporada consecutiva en la que puede lograr esto, que es un tercer título de bateo, y además lo haría con tres equipos distintos que no estaban en el panorama cuando comenzó esta campaña, pues se podría dar Minnesota, Miami, y ahora pues San Diego. Se cayó por un momento, ¿no? Y parecía que flaqueaba un poco, pero se ha estabilizado, y es líder bate nuevamente con 310 en el momento en el que estamos grabando esto. La pelea está cerradita, pero pareciera que Luis Arraes va a ganar ese título de bateo. Y aún con una lesión. Sí, la mano, sigue con su molestia de la mano, y vamos a ver si se termina operando a finales de la campaña, lo cual le da un poquito más de crédito, ¿no? Claro, evidentemente. Y el año pasado también tenía crédito porque estaba jugando con una lesión en el tobillo. Lo quejabas con frecuencia. Cuatro puntos por encima de Marcelo Zuna, once puntos por encima de Trea Turner en este momento, los tres primeros en la pelea, ¿no? Obviamente Bobby Witt Jr. con su 338, bastante alejado en la liga americana, en lo que es el liderato de bateo, ya de todas las grandes ligas. Pero igual, si Luis Arraes gana su tercera corona de bateo consecutiva, ojo, porque es un candidato serio. Obviamente a Luis aparece y vamos a hablar de otro ahora. Y aquí es donde creo que está el candidato más importante, porque además se ha puesto, sin quitarle méritos a Luis, porque también llegó al equipo, le dio un segundo aire a los padres de San Diego. Pero los Orioles de Baltimore están teniendo una excelente temporada nuevamente, y Anthony Santander con sus 39 cuadrangulares hasta el momento. Está entre los líderes en honrones, claro, lejos evidentemente de Aaron Judge y del mismo, no tan lejos de Otani. Sí, a cinco de Otani en el momento en el que estamos grabando esto. Bueno, es lejos, pero está ahí, está en el top tres, y de la liga americana es apenas el segundo. Es el primero después de la bestia que es Aaron Judge. De los mortales, porque está Aaron Judge y está Shoji Otani, Anthony Santander es el que tiene más cuadrangulares en lo que va de campaña hasta ahora. Y ahí puede estar para los amigos de Luis Aparicio, ¿no? El premio de Luis Aparicio. Bueno, aquí es donde viene, aquí es donde viene el béisbol moderno versus el béisbol a la antigua, porque a la antigua tú decías, no, este hombre batea 310, este es el mejor bateador, ¿no? En cambio, Anthony Santander, al momento en el que estamos grabando esto, Francisco, amigos de Sports Venezuela, batea 240, 240, o sea, 70 puntos menos que Luis Arraez. ¿Y cuántas empujas tiene? Tiene 39 honrones, y con esos 39 honrones más todos los batazos que ha dado, tiene 89 impulsadas con los Orioles de Baltimore, ahí es donde viene qué es más importante para un equipo. Y la importancia, en todo caso, que han tenido sus cuadrangulares, la repercusión que han tenido en cada uno de los triunfos de los Orioles de Baltimore, o en algunos, evidentemente. Sí, sí, no, además los Orioles están peleando ahí por el título de división, San Diego también está metido en la pelea, han sido batazos importantes, como dice Francisco. Aquí lo que pasa es que lo de Arraez son tres títulos consecutivos, sería algo histórico, ¿no? Más allá de la cantidad, porque Santander puede terminar con 45 honrones. Pero si no estuviese la historia de Luis Arraez, fuese de largo... ¿Y por qué no pensar, ah, de una vez le lanzamos a los amigos el premio Luis Aparecido, por qué no pensar en que los dos se pueden llevar el premio? Bueno, porque tendrían que sacar la misma cantidad de votos, no lo eligen ellos, lo elegimos tú y yo. Bueno, vamos a elegirlo, usted elige uno, que vaya la cosa. Yo me voy a quedar con, no, vamos a esperar a que termine la campaña, y ahí hacemos el balance completo, pero está interesante. Tercer venezolano, la ñapa, el día de hoy. ¿Usted se acuerda lo que dijo el señor Leandro Soto hace 25 años acá, comenzando la temporada, y me llamaba de loco? O sea, le olvidó ya. ¿Tú te refieres a los Mets de Nueva York? ¡Ajá! ¿Pero cuál de los venezolanos que están los Mets? El señor Carlos Mendoza. Tremenda temporada que está teniendo, a solo medio juego del comodín, un equipo que estaba contra las cuerdas hace un rato, y ha podido levantar, ha podido remontar, y hoy por hoy está muy cerca del comodín, Carlos Mendoza y sus Mets de Nueva York. ¿Qué tiene que decir ahí Leandro Soto? Leandro, aparece. Ah, bueno, Leandro, creo que viene, me dijo que venía mañana. Lo está buscando por ahí el señor Alfred Álvarez. Yo creo que sería una mención especial, tiene que tenerla, Carlos Mendoza, sobre todo si se mete en los playoffs, porque ya ha logrado lo principal, que era estar en la pelea. Ya está en la pelea en el último mes de campaña, le han sucedido cualquier cantidad de cosas, lesiones también. Ha sido un primer año complicado para Carlos Mendoza como manager de los Mets, pero yo creo que no le llega ni a Raes ni a Santander, no sé. No, 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 yo no lo, pero yo lo dije a París. Pero sí, sí, claro, una mención especial, por supuesto. Una mención especial por lo que le ha tocado vivir y por cómo nos ha representado este año como manager de los Mets. Ojo, sin decir que los Mets tienen mal equipo, pues yo desde que comenzó la temporada se lo dije, tienen buen equipo, ojo con los Mets, el tema está en que, bueno, la fortuna quizás, para Carlos Mendoza le pasó para el principio. Y hay muchos buenos equipos peleando ahí en ese comodín, va a estar reñido hasta el final, aquí hemos visto a varios, vimos a los propios padres de San Diego, los Diamondbacks de Arizona pasaron por acá. Ha sido, va a ser una pelea reñida hasta el cierre de campaña. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, señor Francisco? Despídalo, por favor. Ahí están los tres venezolanos más destacados ahora mismo. Ustedes comenten, comenten ahí. También hay unos pitchers que están, bueno, está haciendo Robert Suárez con sus salvados en San Diego. Pero es que si no, estaríamos media hora aquí hablando. No, pero usted nos puede dejar acá sus comentarios y nos dice, Luis Arraez o Anthony Santander, hoy, ¿por quién votarían en el premio Luis Aparecio?